Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son de amor, sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Yo necesito sufrir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son de amor, sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son de amor Sueños que son dolor, sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Pero contigo Si quieres ser mi amante Pero contigo Si quieres ser mi amante Sueños que son dolor, sueños que son dolor, sueños que son dolor